Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lo vieron, lo vieron no? A la vez? ¿Qué fue ese? Julián No Julián No bueno Qué onda gente de YouTube estamos acá en un nuevo video para el canal y bueno, el día vamos a procedir con el segundo capítulo de la serie de los chicos del barrio, que era una serie de survival, que bueno, si no vieron el capítulo 1 se los dejo en la descripción del video y bueno, mi idea, la que yo tengo para este capítulo, es que hemos formado dos bandos, los cuales están el primer bando está compuesto por Pepe La Manzana, Mateo Guevara y Matías Cal Matías Matías Cal, yo iba a decir Arranca la ruta ¿Y arranca o no arranca? Y bueno Carditos Guay, que no está actualmente conectado, y Pepe 16 Y en nuestro equipo estaría Exor 2003, bueno yo JuanPi33 y vemos si va a haber otro integrante que se une a la serie, que eso aún no lo sabemos, pero bueno, por mientras vamos a hacer así y ustedes se preguntarán, ¿para qué han formado estos dos bandos? Y son para recagarnos a trompadas EW, vení Exe, vamos a conseguir comida vamos a conseguir comida rápido porque... Vino, acá está mi refugio Medio muslita y tres corazones tengo alguien, ayúdenme Vení Exe, 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 vení AHH, Matías Exe Yo tengo comida AHH Yo no tengo comida, boludo, tampoco Me voy a matar a una vaca No, me estoy ¿Dónde estás Exe? Sí Atrás Atrás ¿Tenés comida? Ehhh No Qué complicado Vamos allá para el bosque Hagamos nuestro imperio allá Un placer conocer Uuuu, este bosque me gusta Ellos van a ser los negros de la sabana Y los otros Qué culiados Bueno, si te lo estoy diciendo en serio Sí, sí ¿Verdad? ¿A mí? Milco es Anticonfirmado como racista AHHHH ¡El cerdo! Deja a mi, a un bocista Deja su dislike en el video Y de suscribirse Es verdad, perdón, perdón Soy un desastre Duermen, porfa Indominado ¡No! Pero es que no duermen, amigo Mateo, te vas a ir Si el Mateo se va, yo mismo muero No podría vivir sin él Ya Vas A llorar Yo lloro, lloro A casa Juanfran, ¿querés venir a visitar nuestro imperio? Primero me gustaría salir de la mina Ok, ok Mira, Juanfran, este es nuestro imperio ¿Te gusta? ¡Guau! Está bueno Sí Está buenísimo, boludo Está bien, traté de hacerla A comparación de los suyos, somos una casa de chapa Prácticamente Si quieren, después los ayudamos Pero somos enemigos Pero bueno, los podemos ayudar Yo como 10 diamantes por mí Hacemos una cosa de paz Exacto, pero por un momento Porque después se viene la guerra La guerra total Tenemos que hacer que alguien rompa el Tratado de Paz Habría que extorsionar a alguien Símbolo de paz Para mí es que no, tal vez Mateo No voy a comer Dale, dale Oh, rayos Bueno, adiós, amigo Adiós 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 i just pulled up in the ghost fucked that bitch up out in london then i fucked up on the cousin